¡Suscríbete! Es porque estoy, yo hablo fuerte Y su micrófono como no es HD High Definition como el mío, claramente Ahora sí, se va, se inicia sesión Este... ¿Inicia sesión? ¿Puedo estar al estar? Espérame, me estoy presentando Dale pues Yo mientras asesino vacas Estoy aparecido, creo que soy Sí, soy el tenista gay Pero es un gay, mira, velo Así es cierto Bueno, aquí Sebas me va a ayudar a... No sé, a pasar un rato en Minecraft Es que ahorita no se me ocurren ideas para grabar Y ahí van a ver Pues la pantalla dividida Bueno, vente Sebas No sé la verdad que estoy haciendo Pero está funcionando Ni yo, yo estoy matando vacas aquí Ok, ahorita un cofre ¿Un cofre? A ver qué tiene ¿Tengo mapa? ¿Cómo lo abro? Con el LT ¿Ya? Es que el Sebas es jugador de Play Y no está muy acostumbrado a estos controles No, no Este es el LT Ah, no se puede Ah, entonces Déjate, doy permisos Ay, mijo Ay, yo Oh, mira It's my fault Perdonen, perdonen A ver, tengo espada Pala Picasada Espera, espera Él acaba de decir que soy jugador de Play Pero yo también juego Es más, estamos en mi casa Yo aquí tengo un Xbox Solo que estamos usando el de él Porque el mío no sirve Pero yo también juego en Xbox Oh, ya, sí es cierto ¿Me llevo el cofre? Sí Aquí te espero Aquí te espero Ah, ya no me cabe nada Están todos mis cofres llenos A ver si acá arriba tengo una reserva de cofres Mi salita para encantar Unos cultivos ahí de caña de azúcar ¿Cuál es la velocidad mágica? ¿Quieres más sensibilidad? Oye Estoy acostumbrado a jugar con esa sensibilidad Es catarse en Call of Duty Sí Oye, vamos a mi granja de experiencia Déjame, llego, no Aquí te espero, vente Ok, es para acá Ok Ah, voy por unos maderos Para Para seguir a mi casa Maderos, eh, ojo Así se dice, así se dice Madera, mijo Madera No, maderos ¿Quieres que corte madera aquí? Aquí tengo un árbol ¿Quieres apostar? Se dicen maderos también Tierra, tierra Necesito roble, roble Madera de roble Tablones de roble Un cofre también Y No tengo vidrio O arena ¿Qué es para acá? Mira, aquí tengo arena ¿Sí es arena? Sí, sí es Vamos a quemar A quemar la arena Ah, mira, aquí tengo Cristal, cristal, sí Uy, ya Voy a robar la huya De este horno Para ponerla aquí Creo que ya estoy llegando ¿Sabes? ¿Pone el mapa? No, es para la derecha Ahí, todo derecho Ya vas a llegar, eh Sí Mira más huya Tengo un palo Aléjense de mí Uy, uy No me hagan usarlo Uy, sí Uy, sí Uy, qué miedo Un palo Llegando te voy a dar diamante Para que te hagas una armadura, eh Ahí tienes una armadura, ¿tú no? Sí, pero bueno Te doy la armadura Está usada, pero bueno Tú la quisiste Sí, pues, ¿con qué sirva? Y ya para que me haga una herramienta ¿Por qué? Ya estoy llegando Una espada Unas botas Y un casco ¿Ya vas a llegar? Ya Te espero en el techo Te espero en el techo de mi casa, eh Ahorita descubro cómo entra Tú deja ¿Qué es eso? ¿Es mi casa? No, es ahí Mira, aquí te veo arriba, mira Deja, ponga unos cristales A ver, si me ves, mira Espérame Aquí, de aquí A ver si te veo No te veo Estoy aquí por la caña Por la caña No, acércate un poco más Acércate, acércate No te veo Sí, qué bueno Ya sé que es el hielo Espérame Por ahí te tienes que ver Acércate más Por aquí, mira Solta un hacha Solta un hacha Espera, espera Aquí está Tu hacha Mi hacha es mágica Oh, no, no, no Me caí No puede ser No puedo saltar Ya déjame Sebas, me caí Güey, están tus casas No puede ser Pues por pensativo Andaba saltando Y me caí Creo que alguien va a pagar Las consecuencias Y ese alguien se llama ¿Sabes cómo se llama, Sebas? ¿Eh? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sebax? No, ¿cómo? ¿Eh? Estoy aquí Estoy en los arnos Estoy en los arnos Lo estoy viendo Y ese alguien Y ese alguien va a pagar Las consecuencias De que me haya caído ¿Yo? Sí, tú No, déjame No ¿En serio? Estoy tibagueando ¿Ahora para dónde es? A ver, deja saco tu mapa Ah, mi mapa traías No, si traía No traías ¿O sí? Creo que era por acá A ver, chécate ¿Dónde está el... Deja saco un mapa Y voy por ti Espera ¿No ves un mapa por ahí? No Deja saco otro mapa ¿No ves un mapa por ahí? Es por acá, ¿no? Oye, creo que me robaron mis mapas Ah, mira Eso es por acá Oye, creo que me robaron mis mapas Ah, no Aquí hay uno, aquí hay uno Los Endermans Yo te digo si vas bien, ¿eh? No, vas al revés Yo lo sabía Fíjate, ahí está la referencia ¿Para allá? Sí, todo derecho para allá ¿Por qué yo no veía? Ah, es que yo no la tenía todo cargado No puedo bajar Ah, es que saca Si sabes ya por dónde, pues, ¿verdad? ¿Quieres que vaya por ti? Sí Va a haber monstruos Sí, tengo miedo Es que ¿por qué me caí, Seba? Ay, ¿por qué me mataste, Luis? Tú tuviste la culpa Pero ¿por qué? No es cierto Me hiciste ir por ti ¿Me hiciste qué? ¿Te hice qué? Me hiciste ir por ti No es cierto Creo que tengo que darle la vuelta No manches, es que tengo que darle la vuelta a esta montaña Nada, monito Ah, ya sé por qué Aquí estoy Cerca, cerca Ah, ya te vi Ya te vi, ya te vi, ya te vi Ven Oh, creo que hay un enderman allá No Sí, oye, déjalo, voy a matar porque necesito perlas ¿Qué te puedes ir, Alain? Pues te digo que me faltan perlas Pero espera, ¿ya puedes ir? No puedes ir No puedes ir si no tienes perlas o sí Ah, ya me atoco No, los endermanos te oyen con el fuego ¿De qué? Te oyen con el fuego Ya lo maté, pero Ah, ahí no Ah, aquí está No me dio perla Es que antes les daba miedo el agua Eh Pero ahora en la DPC les daba miedo el fuego Ah, sí Te oyen Oye, creo que andas en mi aldea, ¿no? No, estoy subiendo una montaña Ah, no, aquí estoy, aquí estoy por contigo Déjate, ayudo A ver, aquí estoy O sea, estamos aquí cerca Es que tú rodea la montaña, no la escale Mira, estás subiendo Por eso ¡Hay unos zombies! ¡Ah! Ok Déjalos, ataco Aquí hay un parquito No, ven conmigo Creo que si bajo no me muero Oye, ven conmigo, ven conmigo Porque ya hay muchos zombies ¡Uy, ya le pusieron el efecto! ¡Qué bonito! Sí, ya Te perdiste de mucho Algo me está bajando vida Me voy a morir Aquí está ¡Otra vez! Ay, Sebas Tengo que ir por ti otra vez Nuestra misión es llegar a la casa y que se haga de día A ver, voy por ti rápido, eh Creo que está por acá Si quieres, tú también vete para acá, para atrás A ver Ahí, todo derecho Dale Ahí nos topamos, eh Ahí Ahí voy, ahí voy Necesito comida Nos topamos, nos topamos Ahí, por ahí te veo Sí Ah, oigan, también, este Si escuchan doble el juego es porque está Yo estoy escuchando unos headsets Y el SN está escuchando desde la pantalla Sí, otro micrófono ¿Dos? ¿Estamos usando dos micrófonos? Estamos usando dos micrófonos De hecho A ver, Sebas, ya estamos cerca ¿No te iré? La verdad no te tengo confianza porque siento que me vas a matar, pero bueno No, es de noche, ahora sí Ya, te me toca protegerte Bueno Oh, mira, estás allá, estoy atrás, atrás ¿Dónde, dónde? Acá, mira, por acá A ver, no veo Aquí estoy, mira, aquí estoy Es que yo me gusta ponerlo en tercera Acá sé Que estoy, estoy volviendo por aquí Ah, ya te vi Ahí está Entonces, es por allá, mira Sígueme ¿Por dónde? ¿Por acá? Por acá, por acá Oh, ya te perdiste otra vez No, qué sé Vente Sígueme Ahí voy ¿Sí me vas siguiendo? Sí Mira, ¿no ves mi pantalla? Córrele, córrele, córrele Ah, déjate, doy una armadura Ya llegamos, mira, ahí está la caña Ay, 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 ay ¡La araña! ¡Lol! ¡Guarda! Ahí está Espérame, no cúrele Que mi novia nos lo deje Déjate, doy una, esta, oye Una armadura ¡Un creeper! ¡Ah! Rápido, rápido Ponte esta Esta, esta que estoy dándole Es que viene un zombie Que, por cierto, se atoró en el hoyo del creeper ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ya te la pusiste? Espérame, me falta La camisa A ver si no la tiro al hoyo, eh Ahí está Y botas ya no traigo Vámonos, vamos Casco Casco Creo que dices Ah, te falta el casco, sí, sí, sí Ah, un lobo No sé si es mío o está ahí nomás porque está Vamos a la cama, pues, rápido Rápido ¡Ah! ¿Qué fue eso? Tú corre, tú corre, tú corre Ok Por acá, por acá Por la derecha Por allá, por allá ¡Corre! Aquí te estoy esperando Déjame a todo ese zombie que está aquí ¿Tú también corres así, saltando? Sí, corres más rápido Tú entra a esta casa Tú entra a esta casa Es que esto tiene algo que saber Un creeper allá arriba Rápido, duerme Ah, mira, aquí hay dos camas ¿Por qué tengo la tercera persona? Yo juego así Así Misión cumplida Sebas Choca Después de la aventura Sí Creo que morí tus besos Creo que ya es todo por hoy, Sebas Ya vamos parando Este episodio ¡Ah! ¡Ah! Espérame, una araña ¿Dónde? Pero los oriños de día no están acá Ya sé Pero no me gusta tener una araña cerca Ya, pues Bueno, yo creo que ya Ya es todo ¿Ya aquí lo acabamos? Sí Bueno, amigos Este Hasta aquí el video de hoy Like, suscribe y comenta No ¿Cómo? Sí, like, suscribe y comenta Creo Creo que era Sí, todas esas cosas Y Y donenme Donen dinero A la página de Luis, ya Ya Oficiente Bueno, amigos Yo creo que ya es todo Y Espero verlos en próximos videos Hasta luego Y dame comida ¡Jajaja!